El representante de comercio de Estados Unidos excluyó a Nicaragua de la reasignación de la cuota azucarera adicional de 2022, enviando así un primer mensaje para el gobierno de Daniel Ortega en torno a la aplicación de medidas contempladas en la Ley Renacer que incluyen la revisión del CAFTA. Cuando las naciones azucareras no pueden cubrir la cuota asignada, Estados Unidos la reasigna al resto de países según su criterio, lo que suele traducirse como un mensaje político. Durante las tres reasignaciones efectuadas en 2021, Nicaragua obtuvo contingentes adicionales por alrededor de 5.000 toneladas. Una fuente de la industria azucarera de Nicaragua dijo a Confidencial que esta decisión afecta más a los productores que al gobierno, ya que en 2021 el azúcar representó solo el 2% de los productos básicos exportados a Estados Unidos. La Asamblea Nacional canceló este miércoles 20 de abril la personería jurídica de 25 ONGs nicaragüenses, incluyendo a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la Fundación Luisa Mercado y la Fundación Cohen. Con 75 votos a favor, se aprobó la ley que anuló a estas organizaciones y ya son al menos 164 las ONGs canceladas por el régimen desde noviembre de 2018, según un recuento de confidencial. También fue cerrada la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada en 1982 por el fallecido poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. La Asamblea Nacional canceló estas organizaciones bajo el argumento de que no habían cumplido con sus obligaciones, como la presentación de sus estados financieros. Sin embargo, dirigentes de algunas de estas organizaciones aseguraron que la documentación fue presentada, pero el Ministerio de Gobernación no la recibió. La Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció que su cierre e ilegalización es para evitar la organización que documente los abusos de autoridad en el país. El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, dijo que esta organización era la última que legalmente defendía los derechos humanos en Nicaragua, ya que desde diciembre de 2018 el gobierno ha despojado la personería jurídica a ONGs similares, entre ellas el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Carmona sostuvo que con la decisión del gobierno nicaragüense no solo están afectando a la institución, sino a todo el pueblo de Nicaragua, porque era la única institución legal que documentaba las arbitrariedades y abusos que se cometen desde los diferentes poderes del Estado y funcionarios. A cuatro años del estallido de la rebelión de abril, las ansias de libertad del pueblo nicaragüense siguen vigentes, opinaron cinco opositores en el exilio consultados por esta noche. Gonzalo Carrión, presidente del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señaló que aunque él y sus colegas tienen tres años en el exilio, se mantiene la confianza de que Nicaragua verá ese momento grande y deseado, en referencia al fin de la dictadura. El opositor Yubranc Suazo comentó que la esperanza de 2018 sigue viva en el sentir de los nicaragüenses y de manera particular en los funcionarios públicos que no pueden alzar la voz por temor a perder sus empleos y otro tipo de represalias. En nuestro sitio web lea el trabajo completo sobre la esperanza de los opositores nicaragüenses en el exilio. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió este miércoles, junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, de que la próxima tanda de sanciones comunitarias a Rusia por su invasión a Ucrania estarán vacías y no serán lo suficientemente potentes si no incluyen un embargo al petróleo ruso. El presidente ucraniano habló con Michel durante dos horas sobre las áreas en las que la Unión Europea puede ayudar a Ucrania en la guerra iniciada por Rusia e insistió en la importancia de reforzar al máximo la presión de las sanciones y hacer todo lo posible para privar a Rusia de las posibilidades de financiar esta guerra. Por su parte, Estados Unidos anunció una nueva batería de sanciones contra una red de 40 individuos y empresas liderada por el oligarca ruso Konstantin Malofeyev, que supuestamente está ayudando a Rusia a esquivar las sanciones de Occidente. También fueron sancionados el banco comercial ruso Transcapital Bank y la compañía de criptomonedas rusas Vitriver, así como sus subsidiarias. En Nikas Migrantes de nuestro sitio web confidencial.com.ni les recomendamos el trabajo Tania Daley, la reina nicaragüense de la samba en Brasil, la historia de una nica que es reina de una batería de una escuela que participa en el Festival de Río de Janeiro.